¿Por qué es tan importante meditar? ¿Cuánta gente cree que la meditación tiene que ver con una religión extraña, con vestirse de blanco, posiciones psicorrígidas, incienso, desgaste, sufrimiento y una concentración salvaje y que es algo cansón, que es sin color, que es oscuro, que es un lugar específico? ¡No! La meditación es otra cosa. Pero hoy quiero contarte cómo me inicié yo hace más de 60 años en la meditación. Imagínense que yo estaba en el colegio y yo era muy, muy loco, muy inquieto. Todos los días me castigaban. Yo nunca me volví a mi casa en el bus del colegio. Siempre me dejaban castigado. Pero en cuarto de primaria tenía un maestro que le decíamos carambola, Iván, porque vivía con la mano acá así. No, pero vamos más profundo. ¿Cuál era ese castigo? Me llevaba al bosque de pinos, que era un bosque denso, de una naturaleza muy condensada, y cuando me estaba llegando allá, me iba contando y describiendo espectacularmente claro todo lo que iba a encontrar en ese bosque donde me iba a dejar castigado durante dos horas o tres horas. Me decía que en ese bosque había una culebra de siete cabezas, que había una monja que era la madre celestina que se aparecía y lo ahorcaba a uno, que habían unos espíritus malignos que me podían ahogar. Me contaba todo tipo de historias y cuentos de miedo, terror y pavor. Y me decía, se tiene que quedar aquí durante dos horas. Y a las dos horas, pueden regresar. En esa época, ¿qué hacía yo a tan pequeña edad? Me subía en el árbol y encontré en uno de esos árboles, porque estando alto sentía que no me iban a agarrar todos esos espíritus y todas las cosas malignas, y el árbol tenía una horqueta así. Entonces yo me acomodaba plácidamente como si fuera una hamaca y me sentaba a oler las fragancias del eucalipto, de esos pinos silvestres, la luz, los colores, y allí me quedaba, y me quedaba fundido. Un día estaba yo en ese castigo así, cuando de pronto, qué susto tan salvaje. Vi que mi cuerpo estaba abajo, abajo. Yo veía mi cuerpo en ese árbol y vi unas luces y entré en pánico. Bajé rápidamente del árbol y salí corriendo a través del bosque y llego a donde iba. Le digo, carambola, carambola. Imagínese lo que vi. Me dice, claro, es el diablo que te quería llevar. Es que como tú eres tan necio, eso es lo que él quiere, llevarte a ti para allá. Le conté a mis amigos y me dice, Carlos, oiga, mi papá en mi casa habla de eso. Yo escuché que hablaban y tiene un libro que se llama El cordón de plata, de Lonza en Rampa. ¿Cuál fue nuestra segunda fase? Llegamos a la biblioteca, que en esa época tenían candado, reventamos el candado, luego pusimos otro, sacamos el libro y me lo leí de pe a pa. No entendí mayor cosa, pero de ese libro entendí que hay una conexión, que tú te puedes desdoblar y que la meditación te sana, te conecta y de allí puedes hacer cosas maravillosas. Desde ahí empecé mi proceso. Por eso llegué a la India y empecé a explorar y he visto que la meditación, a través de todos estos años, cuando he tenido grandes dificultades como estar secuestrado, amarrado y ver que a mi compañero Carlos le pegan yo no sé cuántos balazos en la cabeza y explota su cabeza. Cuando he tenido problemas con los que he tenido que enfrentar que nadie se imagina, como ver que todos estos niños que rescato las alcantarillas echaban gasolina y los quemaban vivos, cosas realmente impactantes que me ha tocado a mí vivir, la meditación ha sido mi medicina. Me ha mantenido siempre con paz, con tranquilidad, con alegría. Me ha dado bienestar, me ha dado la capacidad de conectarme con mi esencia divina, de transformar el miedo en amor, de la tristeza a la alegría. Me ha dado la capacidad de que nunca, desde que empecé a meditar hasta el día de hoy, me ha dado una gripa, una infección, un problema. Porque la meditación libera serotonina, dopamina, oxitoxina, la amígdala cerebral se relaja y tu mente vive en armonía. La meditación es como el sol cuando resplandece e ilumina tu cuerpo, ilumina ese mago interior que tiene la capacidad de darte lo que tú quieras. Porque esa divinidad que habita en ti resplandece cuando conectas mente con corazón. La meditación tú la puedes usar para el deporte, para trabajar, para crear en cualquier cosa de tu vida y te liberas de todas esas cadenas mentales que te hacen sufrir. Fisiológicamente te ayuda, tu cerebro crece más, tu sistema inmunológico se levanta y te mantiene al tope. te da alegría, gozo y dicha y le da sentido y significado a tu vida y agradeces de poder meditar. Por eso te invito a nuestra meditación todos los lunes a las 6 y 30 de la mañana hora Colombia en Instagram para que le des un nuevo aire a tu vida, para que entiendas que la meditación no tiene nada que ver con ninguna religión, es tu elección para ser libre mental, física y emocionalmente. Un gran abrazote y nunca, nunca jamás dejes de soñar.